Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa no voy a meterme en camisa de once varas, no voy a meterme en un tema religioso que pueda abrir polémica, polémica alguna con ningún credo y lo que voy a decir lo voy a decir con todo respeto. Tampoco voy a comentar nada a nivel personal porque esto me lo guardo para mí. En este programa voy a decir que después de 2.000 años, científicos de la Technic Geographical University de Atenas, gracias a los conocimientos actuales, están realizando el que será el intento definitivo para abrir una tumba mítica, el llamado Santo Sepulcro, en donde se cree que pudo estar enterrado o que puede estar enterrado a día de hoy aún, ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Esta tumba está en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y está en una cueva apuntalada con vigas de hierro. Esas vigas son insuficientes a nivel de ingeniería para garantizar la seguridad de lo que sería todo ese recinto y son sin duda peligrosas al paso de cualquier persona para todo el complejo. Los ingenieros que se ocupan de este importante proyecto han realizado un trabajo que me parece increíble a la hora de acceder a esta tumba porque ésta está bajo un revestimiento de mármol que puede romperse en cualquier momento y que puede dañar la estructura que está abajo. Es decir, ahí está pues la tumba original y por encima está la estructura de mármol. Están consiguiendo mover la placa de mármol y acceder a la tumba original en donde se cree que pudo ser enterrado ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Bueno, están cerca de poder abrirla y ver qué hay debajo. Están cerca, por tanto, de saber la gran verdad de este enigma tras dos milenios de especulaciones y luchas en lo que serían pues diferentes conversaciones entre los diferentes credos que hay en la iglesia. De ahí, en mi opinión, el gran mérito del trabajo, ¿no? En meterse ahí abajo e intentar pues remover esa placa que decíamos que está por encima de la otra. Hablamos de un lugar especial en donde peregrinos de todo el mundo bajan a orar y rezar a Jesucristo asomándose a ese sepulcro. Un lugar, como se suele decir, pues sacro y de peregrinaje. Esto pues podría ser una noticia balaví, una noticia más, si no fuera porque debido a los fundamentos de la iglesia católica, allí no debería encontrarse ningún tipo de resto humano debido a que, bueno, pues históricamente y de forma clara se habría producido la resurrección de Jesús en cuerpo y en espíritu. Si se encontrase algún resto humano, este fundamento de la resurrección de Jesús, en el que se apoyaría parte de la fe de esta religión, pues podría tambalearse. Y esto lo digo, por supuesto, con todo cuidado y tratando de no ofender a nadie. Aunque muchos teólogos piensan que este tema de la resurrección pues es básicamente metafórico, hay otras personas que desde luego se toman al pie de la letra esta afirmación y para ellos sería un auténtico shock el hallazgo de restos humanos porque demostraría que no habría habido resurrección de lo que sería pues el cuerpo de Jesús, ¿no? Sería pues solamente en espíritu. Y claro, esto, bueno, pues por su parte el espíritu se habría pues aparecido a los cuatro apóstoles principales, pero vamos, básicamente que el cuerpo pues seguiría ahí. Digámoslo así, si ahí hay huesos en esta tumba, parte de su credo quedaría sin parte de su credibilidad siempre según su criterio. El proyecto es importantísimo porque como decíamos quizá habría personas que podrían sentir o creer que parte de sus creencias no son correctas. Y claro, ¿a quién le pedirían explicaciones a día de hoy? ¿Y cómo serían las consecuencias si las explicaciones de la alta jerarquía de cada una de sus religiones no fueran suficientes para esas personas? El tema es que Jesús pues podría efectivamente estar ahí y como decía, esto sería más importante de lo que pudiésemos pensar en un primer momento y voy a ir por partes para comentar con seguridad todo esto. Primero, según una investigación del arqueólogo Martin Biddle de la Universidad de Oxford, esa tumba y no otra lleva ahí desde el siglo I sin moverse. Que se hubiera abierto o no, pues ya sería otra cosa, pero que la construcción original lleva ahí dos milenios desde el siglo I, desde luego, es un hecho. Vamos a ir al segundo punto porque esto es interesantísimo. Resulta que hay algo extraño en todo esto porque 60 años han tardado el Vaticano, la iglesia copta de Egipto, la ortodoxa de Etiopía y la de Siria en decidirse a abrir esta tumba. Y claro, es más que posible que algo sepan y que no hayan compartido con el resto del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué 60 años de negociaciones y por qué tanto misterio en el lugar en el que se alega que reposó Cristo? ¿Es miedo lo que tienen de encontrar algo? Vamos al tercer punto porque esto es, la verdad es que es una noticia de impacto, ¿no? Vamos allá. La tumba original es de piedra caliza, ¿no? Y esto, esto está, esto es así, ¿no? Y la iglesia construida sobre ella ha tenido varias reconstrucciones a lo largo de la historia, siendo la última en el año 1810. Pero el santo sepulcro tiene, como decíamos, esa cubierta de mármol puesta en el año 1555, que es la que se está consiguiendo quitar, llegando a la original. Y sorpresa, porque resulta que esto podría ser verdad o al menos podríamos estar muy cerca de ella. Y es que en esta tumba original se ha encontrado una cruz. Y esto ha sorprendido muchísimo a los ingenieros del proyecto porque podría ser indicativo de que efectivamente estaríamos ante la tumba de Jesucristo o al menos alguien cercano a él. Estamos ante una situación, además, de riesgo para todas las iglesias porque se sigue el proceso bajo su atenta mirada. Y es que aquí hay otra incógnita. ¿Quién habría puesto esa cubierta de mármol en el año 1555? ¿Y quién habría puesto esa cruz originalmente? Y sobre todo, ¿quién habría accedido a esa cubierta de mármol para ponerla en el año 1555? ¿Habría conseguido recoger algún resto de estar ahí? Y de nuevo, de ser así, ¿dónde estaría? Preguntas fascinantes. A nivel histórico estamos ante algo mítico. Y voy a intentar explicarlo porque, además de ser lo más objetivo posible, y además diciéndolo lo mejor que pueda en base a esta interesante investigación y con todo respeto, como decía al principio. El fundador de la actual iglesia, Pablo de Tarso, no conoció a Jesús y lo hizo pasados 100 años después de su supuesta crucifixión. Su frase más conocida al respecto de estos hechos fue, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Pero lo cierto es que tras esos 100 años, la leyenda de la resurrección, lo que sería la historia de Jesús, ya había pasado por tantas versiones a partir de las diferencias de los contenidos de los cuatro evangelistas, de lo que escribieron los cuatro evangelistas, que ya no habría habido marcha atrás. La verdad, según muchos historiadores, es que Jesús ya habría sido glorificado 100 años antes de la fundación de la iglesia. Y tras ese tiempo, las bases de esta religión habrían sido ya imparables, y claro, tras ese tiempo, pues fuera como fuese, pues esto significaría que aunque se encontrase un cuerpo ahí dentro, pues esto no importaría, porque estaríamos hablando de una resurrección más simbólica que física. Algo que, por otro lado, pues se sigue debatiendo, se sigue debatiendo en la iglesia católica. ¿Qué significa esto? Pues que si se encontrase un cuerpo de un ser humano allá abajo, dentro de la tumba de piedra caliza, en donde se cree que el cuerpo de Jesucristo fue ahí colocado, pues no pasaría nada en un principio, porque podría ser de otra persona. Pero esto no sería así para todo el mundo, porque muchísima gente, en verdad, sí creería que fue allí enterrado. Y aquí encontraríamos tres opciones tremendas. La primera, que encontremos un cuerpo y que, si efectivamente se considera que es el cuerpo de Jesús, se tambalearían, sin ninguna duda, las diferentes vertientes de la iglesia, como decíamos en un principio. Las iglesias tendrían un problema de credibilidad al respecto de este aspecto de su credo. Jesús no debería estar allí, pero ahí está. No resucitó en cuerpo. La segunda, que no se encuentra allí, ningún resto humano, porque hubiese sido robado en alguna de sus sucesivas reformas. Algo que podría haber ocurrido en cualquier momento de la historia, por ejemplo, en ese año 1555 o en el año 1810, que es cuando se construye la iglesia que hay por encima. O al menos se produce la última reforma de la iglesia de lo que haría por encima. No resucitó su cuerpo y que en un acto de sacrilegio máximo, según todos sus credos, éste hubiese sido robado, que sería ya el colmo, sin saberse a día de hoy su paradero. Bueno, y la tercera, porque su cuerpo efectivamente hubiese resucitado, según las creencias de estas personas. En todo caso, Jesús, según varios especialistas en el tema, jamás se habría llamado hijo de Dios, sino hijo del hombre, un hombre contrario a la fe y al orden político establecido, y que habría sido castigado según lo que habrían sido las barbaries que habría hecho el imperio romano. Si hablamos de una resurrección simbólica, no habría nada de extraño el encontrar allí unos restos humanos, fuesen suyos o no. No habría problema. El problema sería que se tomasen al pie de la letra esas palabras, resurrección de cuerpo y mente. Esto podría ocasionar algunos problemas sociopolíticos. Pero muchas veces lo que yo comento es que lo brutal no es el hallazgo, sino las consecuencias y las reacciones ante ese hallazgo y la preparación que podríamos tener ante un hallazgo así, ante una preparación, ante cómo se van a tomar las personas que crean en esto, pues cómo nos vamos a tomar todos estas cosas. Bueno, pues aquí os dejo este vídeo programa, que es bastante sencillo, pero que tiene mucha amiga porque estamos ante algo que podría cambiar lo que serían los pensamientos de muchas personas ante lo que sería la vida de Jesús y qué pasó finalmente con él. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.